...de todos. Randy y Catalina luchaban por el auto. Para haber pasado cuatro días en una balsa para llegar al país, Catalina era muy sensible al sol. ¿Catalina? ¡Catalina! ¿Papá? ¡No, Catalina, soy yo, tu amigo Randy! No sé a dónde se fue el cerdo, papá. ¡Desgraciado! Si una mujer se desmaya, la sostienes. Si una mujer se desmaya, no deja la mano en el auto. ¡Estoy sangrando! ¡Demonios, caí en una roca! ¡Y es mi coda favorita! ¡No me muestres la sangre! ¡No puedo ver la sangre! ¿Por qué? ¿Tienes un problema con la sangre? ¡Fuera! ¡Hay una ganadora! Bien, felicidades. Pero tenemos que llenar muchos papeles. ¿Quieres empezar dándome tu número del seguro social? ¿Mi qué? ¿Número del seguro social? Cuatro. Cuatro, dos, uno, tres, seis, siete, ocho. Dos, cinco, siete, seis, ocho, catorce, once y seis. ¿Seis? ¿Eres ciudadana? ¿No? Resultó que Catalina también tenía un secreto. ¿Randy? ¿Estoy? ¿Randy...